Bienvenido mi gente de Fuego en la Radio, ganó España, estamos aquí en España, ganó, mira cómo está la vaina, eh. Vamos arriba a España, loco, vámonos. Míralo ahí, míralo ahí. Mira cómo es, la bandera, la bandera, la bandera, la bandera. Ahí. ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? Miguel, mira quién está aquí. Miguel, mira quién está aquí. Miguel, prende la vaina. Tontón, tontón. Oye, ¿quién es por ganar? ¿Quién es por ganar? A España, aquí es la banda. A España. Yo soy español, español, español. 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 Yo soy español, español. Yo soy español, español. ¡Vamos! ¡Vamos, misha mía! A una, a la dos, a la tres, a un. ¡A un! 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 ¡Vamos! ¡Eh! 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 ¡ Somos los reyes de Europa Somos los reyes de Europa ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ Abajo, abajo, abajo ¡Reci spectrum! Vene yo soy el patrón del partido yo soy pardón del partido Yo soy el partido Yo soy... ¡Español! 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 ¡Vamos todos abajo! ¡Vamos todos abajo! ¡Abajo! 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 ¡Dale! 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 ¡Bien! 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 No, 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 escúchame yo. Hola ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Puta plantea! ¡Hijos de puta! ¡Es pape, hijo de puta, es pape, hijo de puta, es pape, hijo de puta! ¡Es pape, hijo de puta, es pape, hijo de puta, es pape, hijo de puta! ¡Ganamos, güey! ¡Ganamos, güey! ¡Ganamos, güey! ¡Ganamos, güey! ¡Ganamos, güey! ¿Cómo cuanta gente hay aquí ahora, mi invito? ¿Cómo cuanta gente? ¿Eh? ¿Cómo cuantos chavales hay aquí ahora? ¿Cuántos hoy? Aquí, ahora mismo, aquí. ¡Tien mil! ¿Más? ¡Cinco mil! ¿Cómo cuanta gente hay aquí? ¡Seis mil! ¡Seis mil! ¡Seis mil! ¿Tú cuánto dices? ¡Seis mil! ¡Hay como diez mil mil para allá! ¡Cataluña! 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 ¡Vamos! ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Viva España! 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 ¡ ¡Residente! 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 Pero el que perdió que se acuete. El que perdió que tiene que hacer. ¡Que se acuete, loco! ¡Que se acuete! ¡Que se acuete! ¡A dormir! ¡A dormir la cancha! ¡Vamos! ¡La puerta de Chucky! ¡Vamos! Oye, para un español, ¿qué es tan fuerte que ha ganado un mundial como el de hoy? ¡De España! ¡Una bulla, coño! ¡Yo soy español, español, español! 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 ¡Pita, pita, 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 pita! ¿Qué canal es este? ¡Youtube! ¡Ven, busquenlo para que se cae a los hayes mañana! ¿Cómo te llaman? Juego en la radio. ¿Cómo? Juego en la radio. ¡Yo soy español, español, español! ¡Yo soy español, español, español! ¡Yo soy español, español, español! ¡Volvamos! ¡Que vive España, la bandera! ¡Abran con la bandera del mundo! ¡Un orgullo! ¡Un orgullo a ser español! ¡Te quiero, la bandera del mundo! ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Multa, multa, multa! Esto es República Dominicana Qué da ánimo Mírala cómo está la gente aquí Viva España Hermano Vamos Viva República Dominicana Pero soy español también Oye, oye Yo soy español, español Yo soy Español, Español Viva Viva República Dominicana, loco Viva España Hermano, hermano siempre. Cataluña, España. Cataluña, España, eso de siempre, brother. Vale. ¿Qué? ¿Para YouTube? YouTube. ¿Cómo te llamas, brother? Fuega, lo fuego en la radio. Fuego en la radio. Para que lo vean. Lo voy a subir de una vez ahora mismo. Oye, estoy aquí con los colegas. Ve acá, ve acá. Estoy con los colegas aquí. ¡Vamos, vamos, vamos! Espérate. Se está celebrando que se ganó hoy de verano a Inglaterra. ¿Verdad? Hombre, verdad, verdad, verdad. ¿Cuántos puntos, a cuántos puntos quedó el partido? 2-1. 2-1. 2-1. Y el 1 fue Chepa que lo pusieron. El 1 fue Chepa. El 1 fue suerte, suerte. Yo soy español, español, español. Yo soy español, español, español. Ya ustedes saben, mi gente. Viva España, fuego en la radio. Viva España, fuego en la radio. ¡Activo, brother! ¡Vamos! Vale. Que España le acaba de ganar a Inglaterra. 2 puntos a un solo punto. ¿Qué se siente ganar? ¡Gente! Yo soy lo mejor de un punto de ganar. ¿Lo mejor? Lo mejor. Oye, mire este video completo. Como cuando una gente gana, el que gana es el que goza. Así como cuando gana el Licea allá, que todo el mundo... ¡Uh! Así ganó España. Mírame. Mira como que los españoles están aquí. ¡Activo con su bandera! ¡Su bandera en alto! ¡España! 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 Suscríbete si eres nuevo viendo este contenido. Comenta. Dale a me gusta. Y comparte el video. Y si eres español, compártelo con todos tus... Si tú estabas aquí y saliste, mándalo a todo el mundo. ¡Salí! ¡Mira mi radio! Y ya. Fuego en la radio. Oye como que suenan los cañonazos ahí. Fuego en la radio. Mira, 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 mira. Esto es la calle. Mira como vienen ya. Ya ustedes saben, mi gente. Me voy. Hablamos ahorita. Mira como la vuelta aquí. ¡España! 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 ¡Vámonos! ¡Vámonos! leave! ¡Díselos a ti! ¡Viva España! ¡Dile lo que perdieron! ¡Viva España y viva Colombia, coño! ¡ LED! ¡Viva Colombia y viva Colombia! ¡Ganamos, ganamos! ¡Mándale un saludo a los que perdieron! ¡Dale tu canal! Fuego en la radio Bueno, a los gilipollas que pelleen, mándale Eh, 50.000 likes para Fuego en la radio ¿Cuánto? 50.000 likes Más, 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 más No, dile tú cuánto, cuánto Muchos más, los que están todos infinitos 150.000 likes para el maquinaki Que viva España y Colombia Viva España y Colombia, coño Joder, tío Ya ustedes saben, así es que se goza Así es que se goza Esto es ruleteo, ruleteo en España Míralo ahí Ya ustedes saben, mi gente Tontón ochenta de este lado Tontón ochenta de este lado